Buenas noches. Después de este contenido tan denso y sobre el que tanto da que pensar y reflexionar, hoy tengo más preguntas que respuestas y más dudas que nunca. Empezando por si menos es más o no. Hasta eso ya me pregunto. Bien, así que hoy va a ser difícil hablar de este fotógrafo, porque es un fotógrafo no comprendido por todo el mundo y una revolución, una extrañeza, desde luego calificarlo sería muy simplista, muy reduccionista y no me atrevería yo a cometer tal osadía. Pero a mí lo que me sirve es para plantearme si está todo inventado o por el contrario podemos evolucionar o hacernos preguntas como se hizo Laszlo Moolinagui en esa pretensión por la búsqueda constante en la fotografía, en el arte, en fin. En algunas cuestiones que vamos a ver y que tienen relación también con lo que hemos tocado hoy en día. La Bauhaus y la fotografía y este fotógrafo húngaro forma de ese cuarteto tan famoso junto a Capa, a Brasá y a Kertés, de los que ya hemos hablado aquí. Fue profesor en la Bauhaus, una contribución a la historia del diseño, de la arquitectura, de las artes, de nuevos conceptos, de nuevas ideas, muy en la línea también de lo que hemos estado debatiendo aquí en estas horas. Bueno, como siempre vamos a... Es un poco pequeño, pero bueno. El analfabeto del futuro será el ignorante en el manejo de la cámara fotográfica, en materia de fotografía. Una frase muy, pues, controvertida incluso, podríamos decir, y cuestionable también. En fin, se puede discutir mucho al respecto, ¿no? Bien, algunos apuntes sobre él. Este hombre nace en Vax Borsot, Hungría, en 1895. Una persona que vivió poco, pero intensamente. Es principalmente conocido por sus fotografías y enseñanzas en la Bauhaus, aunque él, verdaderamente, lo que constituía su pasión era la pintura. Inicia estudios de derecho que interrumpe con ocasión de la Primera Guerra Mundial. Se engrosan las filas del ejército húngaro, sufre también heridas y lesiones. Y, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial... Perdón, esta Primera Guerra Mundial, él abandona los estudios de derecho y se concentra en el arte. Bueno, se interesa, además, por la emergente vanguardia, sobre todo, y la influencia de Rusia, de la Unión Soviética, con artistas, como vemos ahí, bueno, son algunos nombres, son difíciles de pronunciar, así que seguramente el más conocido para todos nosotros es Alexander Rodchenko, del que vamos a ver un par de fotografías. Y se interesa por algunos movimientos muy revolucionarios en aquel entonces, el suprematismo, el constructivismo, el dadaísmo, que empiezan a plantearse cosas. Fijaos, en un momento en el que, y lo vemos en alguna de las fotografías, en las que el pictorialismo todavía estaba en boga, es extraordinariamente sorprendente ver el tipo de fotografía que hace Laszlo Molinogui. Es totalmente diferente, supone una ruptura brutal, otra línea absolutamente diferente a lo que hace Paul Strana, a lo que hará después el grupo F64, fruto también de esas influencias, de esas corrientes tan reduccionistas a los elementos más simples, como son el suprematismo, basados en el punto, el triángulo en las formas elementales, en las formas básicas. Bueno, por la creciente inestabilidad en su país también, pues se marcha a Alemania, como otros tantos, y donde antes incluso en su país ya realiza algunas exhibiciones fotográficas, donde muestra sus trabajos. Esta fotografía es un retrato de su mujer, a la que conoce en Alemania, Lucía Mowli. Y como vemos, pues se dedica ya plenamente a la fotografía. En 1921 ya toma contacto con la Bauhaus, que significa la casa de la construcción, y tras la marcha de Johannes Sitten, que es famoso sobre todo por una dualidad de principios que enumera de armonía y contraste, bueno, enlistados sobre unos ejercicios que planteaba en sus clases, y se abre paso a nuevas ideas y sus teorías también y su aportación o su visión sobre el arte y sobre, además es curioso esa distinción de las artes y las bellas artes o las artes aplicadas, que ahora comentaré un poquito. Y este tipo de fotografía es muy característica, con visiones cenitales y visiones, ángulos distintos, tipo nadir, desde abajo hacia arriba, picados extremos o contrapicados extremos, como vemos aquí, que muestran una visión totalmente distinta del mundo. Bueno, junto con Walter Gropius colabora en la Bauhaus, como vemos, después se marcha a Londres cuando, bueno, fruto del crecimiento del nazismo en Alemania, pues prácticamente arrasan con muchas cosas y entre ellas con la escuela de la Bauhaus. Finalmente se traslada a los Estados Unidos, donde en Chicago fundan la nueva Bauhaus, la nueva Bauhaus, y después, por problemas económicos parece ser, se cierra y él crea, fijaos, en 1939 su propia escuela, The School of Design, posteriormente renombrada como The Institute of Design de Chicago, una institución que hoy sigue viva todavía y que también juega un papel importante en los Estados Unidos. Si recordáis, en la sesión de Kertés hablamos que Kertés es llamado por Molinagui para dar clases en la Bauhaus, cosa que él rechaza, porque no consideraba en su línea dedicársela a la docencia. Vemos además que practica el colás, el fotomontaje, en esa imagen de la derecha. El constructivismo, cuyo principal representante de la Unión Soviética es Alexander Ronchenko, pues estaba también puesto un poco al servicio de la política y de la revolución soviética. Un poco haciendo historia, recordamos que creo que es en 1917, más o menos, cuando se produce la revolución y en Rusia está en un proceso de transformación desde el zarismo hasta acabar en el régimen comunista con Lenin, Trotsky, etc. Y esta fotografía o la cartelería, la iconografía y el colás, en definitiva, están muy al servicio también de esas nuevas ideas que marcarán un tanto, desde luego de una forma significativa, la evolución del escenario político en Europa, en Rusia e incluso en el resto del mundo. Bueno, vamos a ver alguna, creo que esta foto, que a mí desde luego me sorprende cada vez que busco algunas veces imágenes. Esta foto seguramente es muy conocida por parte de muchos de vosotros, la madre de Alexander Ronchenko, y la sorpresa que nos llevamos es cuando vemos en la siguiente diapositiva, pues la imagen de la serie que hace y seguramente, bueno, seguramente no, el recorte, porque si analizamos la foto del centro es un recorte de esa, con lo cual, bueno, pues que ha sido muy, muy, muy exagerado. Así que desde luego mi visión sobre esta fotografía, en mi opinión, ya cambia un poco, ya no es la misma que tenía antes. Esta foto, desde luego, creo que es así, tal cual, mujer con leica. Además, Ronchenko decía que precisamente la virtualidad que ofrece esta cámara de 35 milímetros tan famosa es, él consideraba que había que aportar nuevos ángulos de visión, algo de lo que ya hemos hablado aquí muchas veces, al espectador. Ver lo que permite la cámara fotográfica, y especialmente están tan manejables, es sumergir al espectador en algo no visto. Nadie había visto hasta aquel entonces las imágenes como las presentaban los fotógrafos, más allá de lo que mostraban los pintores en sus cuadros, como hemos visto hace un momento. Y desde luego esta fotografía es un ejemplo de ello. Seguramente alguno ha oído hablar de las escanergrafías, de las rayografías, es decir, de las fotografías con escaners. Creo que, no sé si fue o Fernando Puche, el que nos habló de ello en su sesión, y bueno, pues básicamente es esto. Tampoco el que hace hoy escanergrafías ha inventado nada. Este es un procedimiento, este es un retrato de, es un autorretrato donde vemos la nariz y un poco del pelo, donde directamente el rostro se ponía contra el material fotosensible, se hacía el disparo, y las partes expuestas o las no expuestas nos daban este contraste de, en definitiva, experimentar. Además hizo también fotografías en color, muy poquitas, como le pasa a otros artistas. Considera que los momentos, el estado de la técnica no permite alcanzar ese manejo y ese control de la impresión, sobre todo el resultado final, de una forma fidedigna o respondiendo un poco a las pretensiones del artista. Y veremos al final también que en los últimos años se hace una sorprendente serie, por lo menos también me lo parece, relacionada con la utilización del armamento nuclear, de las explosiones en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, en 1946 muere de irucemia en Chicago, con lo cual tuvo una carrera corta. En este caso no se cumple esa ley de la que hablamos de fotógrafos de éxito, vive mucho tiempo. Con este ya se me ha desmontado la teoría que estaba yo. Bien, Lavao House, pintura y fotografía. Él, desde luego, en Lavao House sobre todo se dedica a hablar de pintura y de fotografía. Esta es una escena del edificio de Lavao House, que además es un edificio icónico, muy representativo, donde, bueno, entre otros también estuvo Mies van der Rohe, famoso por algunas de sus obras, la silla Barcelona, la exposición universal de Barcelona, donde está el pabellón ese tan famoso y que se restó luego recientemente, etc. Este era el estudio. Y algunos de los principios fundamentales de Lavao House son la ruptura con lo tradicional, con los estilos preestablecidos, el predominio de la función sobre la forma. Se preguntan muchas cosas. La interrelación entre la arquitectura, el diseño, las ciencias, sobre todo los que han estudiado bellas artes, su historia del arte, se preguntarán o conocerán esa distinción, muchas veces a lo mejor académica, doctrinal, entre bellas artes y las artes aplicadas. A mí, mientras estábamos ahí, me venía a la mente lo de escuelas de artes y oficios. El arte, lo tengo apuntado por aquí, a propósito de Lavao House. El arte, cuando tú hablas del arte subjetivo y el arte objetivo, para Lavao House el arte es uno, es único. Y además me iba a permitir una cita de Sócrates, que él se preguntaba, dice que si tienen las cosas una cualidad intrínseca de belleza. Y desde luego es algo sobre lo que podemos pensar. O por el contrario, depende de cómo las mostremos, de si tienen algo de bueno, o algo de malo, o algo de hermoso. O por el contrario, en función de cómo el fotógrafo interviene, o el artista en definitiva. Yo creo que es una reflexión muy interesante. Cuando vimos las fotografías del flamenco, de las prácticamente el ojo o las plumas, pues podemos pensar sobre eso, y verdaderamente presentadas al espectador de otra manera, con otra visión de otro fotógrafo, pues desde luego el resultado puede ser muy, muy, muy distinto. A esa belleza que lograban transmitir, por lo menos a mí me lo parecía. Bueno, pasamos a la siguiente. Perdona, no, por lo que has dicho del arte objetivo, el arte subjetivo. En realidad, bueno, eso se basa, os mandaré la información, se llama George Gurdjieff y tal, y habla sobre el arte objetivo en profundidad. Pero viene a decir que el arte, o sea, es una manera de decir el arte subjetivo entre comillas, porque el arte subjetivo no sería arte, lo llama pseudoarte. O sea, que en realidad lo único que sería arte sería el objetivo. O sea, como que ahora mismo no existe el arte. Es como una defensa de los valores clásicos, se lo entiendo yo. Desde luego, yo no estoy tampoco muy de acuerdo con esa distinción. Creo que efectivamente coincide con eso, pero desde luego el arte, bueno, no sé, sea discutible. No, desde luego, sin duda lo será y doctores tiene la iglesia. Si hablamos de filosofía, por lo menos no soy yo el más indicador, desde luego. Estas fotos son fascinantes. Es decir, imaginaos que ahora en cualquier ciudad conocida, funden una escuela de arquitectura con una escuela de bellas artes y se puede ir a estudiar fotografía. Y fijaos el edificio, fijaos, es como un sueño. No sé por qué estas cosas no siguen a ver, ¿verdad? Es verdad. No se continúa. Además, se lo cuestionan todo. Esa distinción entre bellas artes y artes aplicadas para la Bauhaus. Es decir, si situamos en un extremo las artes aplicadas, las bellas artes, la escultura, la pintura, la arquitectura y el resto, la fotografía, el diseño gráfico, la ilustración, para la Bauhaus, el eje estaría en el centro y la representación sería todo un círculo. Mientras que en una postura más academicista o con otro corte más reducido, más minimalista, serían polos opuestos. En ese polo se encontrarían los que consideran que la fotografía no es un arte. Para la Bauhaus, desde luego, lo sería. Así que es una verdadera revolución. Por eso yo, desde luego, considero muy interesante conocer también a autores como este que se hacen tantas preguntas y que tienen una visión integral de las artes y esos ideales por buscar respuesta y soluciones también a todas esas preguntas que desde las pinturas prehistóricas que el hombre viene planteándose. Bueno, la fotoplástica. Este es un concepto también que acuña Molinagui. Se trata del acopamiento de diversas fotografías de una tentativa metódica de representación simultánea, superposición de juego de palabras y visuales. Una función extraña e inquietante, como de hecho lo vemos en sus obras, a nivel imaginario, de los procedimientos imitativos más realistas. Por ello, pueden al mismo tiempo narrar algo, ser sólidos y concretos, más veraces que la vida misma. Y a la derecha vemos esa escuela, esa fotografía con Walter Gropius en la Escuela de Chicago y lo que estamos viendo es una espiral, la urea. ¿La de Cartier-Bresson? La de Cartier-Bresson. Con los niños puestos también, efectivamente, es lo mismo. Si al final, todas estas cosas funcionan. Y ahí vemos a algunos de los profesores de la Bauhaus, de izquierda a derecha, Joseph Albers, Ginex Shepard, George Moon, Molinagui, Herbert Bayer, etc. Hay más, pero la lista de todos los nombres no la tengo. El diseño gráfico. Además, este hombre se preocupó. Sus pinturas nos hacen preguntarnos cosas. Combinaba, además, la introducción de formas, de colores básicos, sencillos muchas veces, de letras, de tipografías, de números. Y exploró la utilización de nuevos materiales, como veis ahí, como la baquelita o el perspex, que es un material que, desde luego, no conozco y sobre el que no he tenido tiempo un poco de investigar un poquito más. Ante la creciente saturación icónica, ¿cómo es reconciliar el papel de la fotografía? Como un medio de comunicación, como la posibilidad de expresarse y comunicar cosas al destinatario de esas imágenes de nuevas formas. De hecho, el diseño gráfico tan en boga hoy en día evoluciona tremendamente en el mundo a partir de estos movimientos que son la Bauhaus, el constructivismo, el suprematismo. La herencia es lo que vemos hoy en día, pues aquí detrás de nosotros, donde vemos la palabra Camón o ese círculo que representa, pues creo que es el Sol, si no recuerdo, el triángulo que es Alicante y el cuadrado de la M de Murcia, la fusión de las cajas Alicante y Murcia, que además el verde creo que es la huerta, el naranja es el sol. Ese simbolismo viene de esta época, de hace 100 años. Bueno, aquí vemos algunos, por ejemplo, ejemplos de carteles. Neumatic, de 1924. Desde luego, si hago, transmite sensación también de dinamismo, de velocidad. Creo que es muy claro y muy evidente. Es evidente, ¿verdad? Bueno, otras imágenes de combinaciones de fotografías, de diseños de Molinagi. Y vamos a ver alguna selección de fotografías. Esta es una imagen titulada Muñecas, de 1926. Desde luego no se esforzó mucho en los títulos. Bueno, muchos fotógrafos en aquella época, desde luego, no ponían títulos a sus fotografías. A lo mejor han sido los críticos posteriormente, o los historiadores. Esta se llama Dolls, Muñecas. Pues bueno, pues Dolls, pues Muñecas. Y ahí se quedó la cosa, ¿no? Esta no le he puesto el título y me he esperado un poquito, porque es una imagen para pensar. Fijaos, hoy todos, seguramente hemos visto imágenes parecidas, pero si pulsamos el botón y vemos que en 1928, ¿quién había visto una imagen de estas? Sin televisión, sin medios de difusión, como Internet o como otros, el cine estaba en sus comienzos, en plenas crisis mundiales y bélicas. Desde luego, es una imagen tremendamente impactante que nos hace preguntar, ¿pero qué es esto? ¿Qué ha creído aquí? Hoy en día seguramente, pues una torre vista desde arriba, o desde, pues como el pirulí o cualquier antena de telecomunicaciones, pero es un punto de vista absolutamente sorprendente y vemos ahí, pues las formas básicas, triángulos, rectángulos, líneas, puntos, esas formas de expresión que después se trasladan a la pintura, al diseño. Otra imagen parecida, esta imagen incluso, si yo no pongo el título, a lo mejor hasta nos cuesta identificar de qué se trata. Vemos el pilar de un puente, es el círculo que está, sobre el que se sustenta el armazón metálico y un barco de vela que está atravesando, pues por el mar. Pero sería difícil de reconocer, si la pongo por primera vez y no pongo el título, seguramente nos costaría un rato intuir de qué se trata. Lago Mayor y Nescona, en Suiza, y vemos aquí, pues esos ángulos distintos de los que hablábamos antes que buscaba también Rochenko en ponerse a ras de suelo, sacando las piernas, los tablones, en esa diagonal que trazan, con el mar al fondo. Bueno, pues, nuevas formas de comunicar y transmitir que se estaban explorando en aquellos momentos. Desde luego, muy distinto al pictorialismo que hemos visto cuando hemos hablado de Stieglitz o de otros fotógrafos aquí. Escandinavia, en 1930, nuevamente una imagen, un plano cenital donde vemos puntos, donde vemos círculos, donde vemos líneas, donde, bueno, fuerzas de expresión, la geometría, la matemática aplicada, en este caso, a la fotografía. Hayton, partido de cricket, otra imagen, nuevamente cenital que condensa algunas de las cosas de las que estamos hablando. Año nuevo por la mañana, en 1930, esta es una imagen hecha a distancia con un plano vertical, con también más sencilla incluso que diría que las anteriores a mí. Esta imagen me transmite algo más de calma incluso o desconcierto porque esas dos personas, esa figura, esa calle tan vacía, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Yo saco las mías, las otras, desde luego, me son más intranquilizadoras que esta, ¿no? Por lo menos a mí el blanco, la nieve, aparentemente, puede parecer nieve, puede parecer polvo, en fin, a mí desde luego me lo parece. Entonces, bueno, pues desde luego es bastante diferente a las anteriores, en mi opinión. El espacio, ese espacio, efectivamente, el que has hablado en varias ocasiones. Bueno, aquí nuevamente un juego de palabras, una metáfora visual como hablaba antes entre la torre Eiffel y esos ladrillos en el plano. Desde luego, vemos imágenes muy meditadas, muy reflexivas, muy pensadas, desde luego, sorprendentes, sin duda, fruto de esa exploración, de ver las nuevas posibilidades que ofrecían, muy diferente a lo que hacía en esta época, es coetáneo, de, Valletta acaba de morir prácticamente, pero aquí tenemos a Quertés, a Brassá y a Bresson que hacen cosas muy diferentes en el país de la época. Sillas en Marguet, en 1935, algo que a lo mejor nos resulta más familiar a nosotros hoy en día porque todos hemos ido al cine, a un espectáculo, a un teatro, por lo menos en el mundo occidental y bueno, pues aquí él juega también con esos recorridos visuales, con las diagonales, con los sombreros, con vistas cenitales. Laboratorio de 1938 y entramos aquí en algunas fotos más conceptuales, más difíciles de entender, más abstracciones, algo en lo que objetos sorprendentes, desde luego nada, yo no sé qué es eso, no puedo adivinarlo, por más que me lo pregunto, son unas lentes, no sé si tenemos alguna persona en la sala si puede decirnos que es algún instrumento de algún laboratorio, de alguna probeta o algún tubo de ensayo, no lo sé. Yo creo que son las varillas que se utilizan para mover, que se pueden deformar. Un refrigerador nos dicen por aquí. ¿Alguna otra opinión? Admitimos el refrigerador. Lo dejamos en refrigerador, ¿no? Muy bien. Bueno, yo le veo sorprendente, salvo de toda la sala, una o dos personas han podido quizás aportar el resto, estamos especulando, estaríamos todavía especulando sobre qué es, ¿no? Aquí presume. Sin título, aquí presume. 1940 al 44. Pero nuevamente es una de las pocas fotografías en color y, fijaos, yo no veo más que triángulos, líneas y puntos y algunas combinaciones de color, pues no sé si son intencionadas o azarosas, pero vemos esa disección en triángulos claramente ilimitada con esa visión tan cenital, ¿no? Es absolutamente claro el meridiano, se comenta por sí misma, ¿no? Bueno, el modulador de luz y los fotogramas es otro de sus experimentos, él construye pues un aparato rotatorio con algo similar a esto que está, bueno, algo similar, no, esto concretamente que estamos viendo que proyecta una serie de luces y sombras sobre las paredes y se dedica a fotografiarlo, obtiendo imágenes pues absolutamente sorprendentes, misteriosas, enigmáticas, podemos decir controvertidas, que nos gustan, que no nos gustan, habrá opiniones de todo tipo al respecto, sin duda, pero desde luego cabe destacar su osadía, su arrojo, su innovación. Bueno, desde luego en el llamado arte cinético que algunos artistas hoy también exploran en algunas de sus obras, pues es un innovador y fue concebida pues fijaos en torno a 1928, 1930, es una serie de planos perforados donde se producían efectos de luces y sombras, Rodchenko ya había hecho algo parecido pero solo con sombras y algunos de los fotogramas que obtenía pues eran de este tipo, algo con lo que también experimentó Manraise, habéis visto algunas de sus fotografías, algunas cosas en líneas de este tipo de investigación y un tanto sorprendentes. Bueno, algunos ejemplos más entre 1940 y 1943, bueno, pues desde luego son fotogramas que no dejan de ser sorprendentes. Algunas de sus obras, de sus pinturas por las que también es conocido y bueno, todas de corte, pues hemos visto otros pintores a las de Candisky o Mondrian o muy diferente a los de corte impresionista que hemos visto, absolutamente rompedor con esa corriente también en boga en la Francia en el París de la época, ¿no? Con esos geniosos talentos más, bueno, se estaban despertando otro tipo de movimientos, el cubismo, etcétera, ¿no? Y bueno, sí que vemos aquí, desde luego, si observamos ahora, salimos a ver y nos fijamos en carteles, en diseños, en pues estas formas básicas a las que yo aludía cuando citaba el logo de Tucamón, pues vemos aquí algunos antecedentes, ¿no? Incluso podemos hasta la bandera catalana o la señera, como vemos ya a la derecha, o la del Barça. Bueno, y esto es Nuclear 2, en 1946. 4, ya, bueno, muy buena observación. Esto es, después de los experimentos devastadores, por llamarlo de alguna manera, en Hiroshima y Nagasaki, pues este hombre que además había mantido algunas posiciones un tanto distantes de la política, empieza a preguntarse cosas también. Y esto es, pues una explosión nuclear y es lo que trata en alguna medida de representar, ¿no? En 1946. El enemigo de la fotografía, un poco para resumir, es lo convencional. A mí esto me ha gustado. Esas reglas fijas, esas reglas, esas reglas, que hemos visto que se rompen, hay que romperlas, ese camino que se iba por la derecha y que se sacaba de la fotografía. Por eso se trata un poco, ¿no? De investigar, de romper las reglas sobre el cómo. Y su salvación vendrá de la experimentación. En estos tiempos en los que pensamos que está todo hecho, a mí ha sido una, sobre todo una sorpresa. Es decir, ver, pues, cuando ves la semana, hace dos semanas con Fernando Puche, que hablaba de las escánergrafías, pues tampoco lo hemos inventado, ya está inventado. Así que habrá que seguir experimentando para descubrir cosas nuevas, ¿no? Y este es Laszlo Moly Nagy, 1895-1946. Muchas gracias. Aplausos.